¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Empezamos el horóscopo del amor por el Facebook del diario Ojo. Vamos a ver qué es lo que sale en esta semana. Espero que todos salgan muy bien. La bendición de Dios para cada uno de ustedes. Empezamos. Piensa Aries. Vamos a ver Aries, ¿qué pasa contigo? Cuando sale un rey de bastos mirando a un patro de bastos, quiere decir el final de algo. Una etapa negra, una etapa triste o algún tipo de situación por el cual estabas pasando. Pareciera que, mira, esta persona mayor te hubiera hecho algo para amarrarte. Puede ser una amistad, una familia, puede ser una expareja, pero acá hay brujería como que un amarre así asqueroso para poderte tener unido, unida o sometida a muchas cosas. De repente tu economía no marcha bien. Estás mal, no puedes dormir. Es un hombre el que te está fregando. Cuidado. Y si él lo conoces. Vamos con Tauro, una reina. Mira, un 5 de parás. ¿Qué está pasando con esta semana? Violencia, cambios, el clima cambiando con grupo. Cuando sale una mujer mayor mirando en 5 de paz indica cuídate de una mujer que está dentro de tu entorno. Puede ser amical o familiar que quiere hacerte algún tipo de maldad. Y mira, 5 de parás. Enemiga acérrima, vengativa, malévola. Y pero el 2 de copas dice que tiene que ver con el lado sentimental. Una ex, te estás divorciando. El 2 de copas también habla de alguien que está dentro de tu círculo, muy cercano, mucho cuidado Tauro. Vamos con Géminis. Géminis, en este momento salen los bastos, más bastos. Géminis, esta semana, algunos litigios, algunas situaciones complejas dentro del trabajo. Porque acá está el trabajo, acá está el donde va tu peligro, acá está las cartas que rodean a Géminis y no habla muy bien. Esos amigos o esa amistad que tienes y se te está acercando amorosamente no vale la pena. Parece que más le interesa tu cargo, Géminis. Mucho cuidado. También esto indica algún problema fuerte que vas a tener en el camino. Alerta, Géminis. Vamos con los amigos de Cáncer. La luna y los oros señala robo. Desgracia. Oh my God. Salió el as de oro. Cuando sale esto es la pérdida económica, alguna desgracia, algún robo, algún peligro de vida. Pero cuando sale el as de oro dice que el amor te pasará cerca tuyo, pero no te tocará. Al final de esta semana Dios hace un milagro en ti. Bendito Dios. Bien Cáncer. Vamos con Leo. Leo sale en este momento con la sota de espadas. La sota de espadas siempre representa una mujer de un carácter muy fuerte, pleitista o a veces que mala lengua. Cuando se junta con un rey habla de una familia, a ver, una pareja, pero en conflicto. Cuidado porque veo separaciones, conflictos. De repente alguien se vaya de la casa o estés pensando en eso nativo de Leo. Algunos familiares que entran en tu vida que no son buenos y desgraciadamente tú los dejas entrar. No es que nadie, ni la mamá, ni nadie, ni la suegra se meta en tu vida, Leo. Vamos con los amigos de Virgo. Qué semana, así como está el clima, huaicos, ciclones, que nunca han pasado. Así va a estar esta semana los signos del soviado. Virgo sale con problemas legales. No sé si será un divorcio en la paternidad de un hijo, firmar a un hijo o de repente un tema legal con alguna empresa, pero los cambios cuando salen dos arcados mayores señalan que el juicio con mucho esfuerzo, con muchas lágrimas lo vas a ganar, pero también se vienen cambios a partir del miércoles para adelante muy positivos para ti en la parte económica. Así que prepárate nativo de Virgo. Vamos con Libra, el haz de copas, el emperador y la sota. Acá habla de matrimonio, una reunión en casa, una invitación o algo nativo de Libra que va a venir para ti y que puede traer mucha luz a tu vida. Así que acá al menos con el favor de Dios Libra, dice también el 6 de paz habla de un viaje corto, de repente por ahí, que sí, pero también habla claramente como que de una visita inesperada de una persona mayor. ¿Quién podrá ser Libra? ¿Quién podrá ser? Vamos con Scorpio. Scorpio, cuidado con las hablabilidades dentro del grupo familiar. Acá no hay como que, te digo yo, sobre todo amistades, más parece familiar. Gente que te quiere una cólera, una envidia, algo que no soportan de ti, de repente tu cariño, tu forma de ser. Scorpio, a veces se gana enemigos muy fácilmente y que puede venir el camino para ti. Cuidado entonces, porque justo cuando estoy leyendo siempre mis gatos atravesándose, entonces quiere decir que sale un metiche que está ahí, 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 detrás tuyo. Alerta Scorpio. Vamos con los amigos de Sagitario. Veamos, vamos a poner aquí las cartas. Sagitario. Vamos a ver Sagitario. Cuando sale una reina de copas mirando un loco dice, La llegada de una mujer, la llegada de noticias, visita inesperada, un cambio, una mudanza. De trabajo, de casa, lo sabrás. Cuando sale un caballo de oro, puede ser una mujer mayor o un hombre muy menor, pero veo como que esa relación va a ser bien destructiva. Cuidado si es eso. Si puede ser una madre con su hijo, también podría ser que hay mucha falta de comunicación. Como en ese hogar de Sagitario hay demasiada presión por ti. Estás malogrando, destrozando, perjudicando la vida de tu ser querido. Vamos con Capricornio. Las devastos. El juicio. Cuando salen unas devastos y el juicio, quiere decir que vas a ganar alguna posibilidad de mejoras. Viene en camino para ti. Acá sale, cuando sale el juicio también, habla de que esta semana vas a ver caer a tus enemigos. De todas maneras, vas a ver caer a tus enemigos y son dos en especial. Aquí el dos de espadas dice noticias, comentarios, alguna situación, chismes, gente que alrededor te dice, oye, ¿sabes lo que le pasó? El que te fregó o el que salió contigo o el que te lastimó. No sabes. Así que Capricornio, prepárate. Vamos con Acuario. Acuario sale el 5 de bastos, las copas y aquí sale la reina de bastos. Cuando sale esto, quiere decir que viene una reunión donde viene alguna amistad, viene alguna situación en donde de repente va a empezar muy bien Acuario, pero va a terminar mal. Cuidado con los pleitos esta semana. No sé si es un matrimonio, una apoyada, una invitación a algún evento, pero es como que empieza molido y termina pésimo. Cuidado con la violencia alrededor suyo. Bueno, el problema de los acuariados cuando toman es que a veces no se sabe medir. Aler, emocionalmente no deberías tomar. Ahora vamos con Pisces, 5 de copas, una boda, un bautizo, algo que por ahí va a empezar bien. Pero mira, copas y después espalas. Ya sabes cuál es el significado, ¿verdad? Para todos los que leen, ay, Pisces, ¿qué pasa? Cuidado con los delincuentes, cuidado que alguien te siga, cuidado Pisces con alguna situación compleja. Es como que alguien quiere lastimarte y mira, esto también puede ser brujería. Las cosas que te están pasando no son normales y no puede ser que todo te pase una cosa tras otra. Así que cuidado Pisces porque veo la mano del diablo en todo esto. Alerta, alerta. Siempre les he enseñado que por medio de mi blog pueden aprender a defenderse. Ojalá me hagan caso, www.amatistaperu.com Me despido como siempre en este rincón del horóscopo del amor. Muchísimas gracias.